No se lleva a ser un tiburón empresarial, ascender, promocionar, tener responsabilidad y poder en la carrera profesional, para muchos es de gran valor. Te consideran como una persona exitosa, inteligente y capaz. Pero el cambio de filosofía empresarial, liderada por los millennials y la generación Z, han puesto patas arriba muchas cosas, entre ellas valores asociados a la carrera profesional. Muchas personas han dejado vivir para trabajar. Sus vidas transcurrían entre largas horas de trabajo, sin tiempo para ellas mismas, ni para la familia, ni para proyectos personales. Importaba más la empresa y el trabajo que sus propias vidas. Era una forma de tener reconocimiento y sentirse valoradas. Una pandemia, un trauma o una experiencia drástica puede poner patas arriba tu estilo de vida y tu forma de trabajar. De repente abres los ojos y te das cuenta de que la vida que estás viviendo no es una vida significativa, que no te produce placer y que no está conectada contigo. La vivías así porque estabas en esa dinámica, pero una experiencia personal profesional te hizo parar, pensar y tomar decisiones. ¿Has escuchado hablar de la ambición silenciosa? La ambición silenciosa va a redefinir el éxito. Muchas personas han decidido dejar de perseguir los sueños de sus empresas para buscar una vida más significativa, una vida con sentido. No se trata de tirar todo al traste, de abandonarlo todo por un sueño. Sería irreal y la mayoría de las personas no se lo pueden permitir, pero sí de replantearte tus valores, intentar honrarlos y tener una vida que valga la pena vivirla. Una vida en la que se profundice, se disfrute, se descanse. Conectes contigo mismo en lugar de estar todo el día corriendo, trabajando y buscando ese reconocimiento externo. El autocuidado, el bienestar emocional y la salud mental ahora forman parte de los valores importantes. Buscamos el equilibrio, conciliar, cuidar de los nuestros y de nosotros mismos. La responsabilidad y la carga de trabajo que soportan aquellos que ascienden y se vuelcan en el trabajo genera un gasto de tiempo y energía que puede complicar el equilibrio con la familia y con el cuidado personal. Las personas que practican esta Quiet Ambition, como se denomina en inglés, suelen buscar empresas con las que compartan valores, ética y proyectos. Empresas en las que se puede conciliar, teletrabajar, en las que hay una flexibilidad general y una jerarquía plana. Empresas en las que se coopera, en las que importa más la persona que la empresa. La generación Z es la máxima responsable de esta Quiet Ambition, no queriendo asumir tareas de liderazgo y responsabilidades incompatibles con el equilibrio. Otras personas que practican la ambición silenciosa han decidido apostar por proyectos personales menos ambiciosos que un gran puesto en una gran empresa, pero que les permiten tener una calidad de vida mayor, más dedicación a la familia y tener tiempo para ellas. La ambición silenciosa tiene ventaja de gran valor. Primero, permite conciliar tu vida profesional y personal. Segunda, nos educa en valores que desarrollan el sentimiento de pertenencia, la cooperación, la ética profesional y la ayuda mutua. Tercero, favorece la autoestima. Valora la profundidad de un proyecto. Su significado no se valora a la persona en función de sus éxitos profesionales y el número de ascensos, sino que la persona busca el reconocimiento en la propia satisfacción de su trabajo. La ambición silenciosa trata, al fin y al cabo, de poner límites razonables y saludables al exceso de trabajo, de responsabilidad y a la dificultad para conciliar una vida, sea familiar o personal. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.